Comidas típicas, juegos infantiles y shows de música en vivo fueron parte de las atracciones turísticas que ofreció la Feria Gastronómica del sector Cunco Chico en Padre Las Casas. Actividad organizada por la comunidad Cacique Avelino Torres Manqueo que reunió a más de un centenar de personas en la comuna. Somos de San Ramón y nos llegó el afiche, por eso vinimos. ¿Ya perfectamente con la familia? Sí, con mis hijos y mi esposo. ¿Cómo lo están pasando? Súper bien. Un encuentro maravilloso, súper lindo porque se puede juntar, la familia va a compartir, buenos grupos musicales, muy bonito, muy buena iniciativa de la organización. En la actividad gastronómica participaron cerca de 30 emprendedores locales, los cuales indicaron que la feria les ofrece una oportunidad para vender sus productos. Es una excelente oportunidad ya que nosotras somos emprendedoras y no tenemos donde poder difundir nuestro emprendimiento, poder presentarnos. Se le agradece a las personas que pudo hacer las gestiones para tener este evento hoy día. Tenemos las ganas y el interés de poder, presentando nuestro emprendimiento, el problema está donde lo vendemos. Entonces esta difusión, esto es muy darnos a conocer como emprendedoras. Es una buena distancia igual para poder promocionarse, igual aquí con la gente de la zona. Me parece súper bien porque igual es un aporte, podríamos decir, en impacto económico, igual para las personas que están vendiendo sus productos, también cultural, por la muestra de los diversos grupos culturales que se van a presentar. Y bueno, igual para dar a conocer la zona y empezar a fomentar el turismo y las actividades culturales. Las autoridades presentes en la actividad aseguraron que continuarán realizando iniciativas que fomenten el turismo y las actividades productivas en la comuna de Padre de las Casas.